muy buenas a todos chicos bienvenidos a tu mod y hoy estamos en neotech 2 en el segundo vídeo para la versión 1.10.2 nada vamos a empezar por la moladora que es una moladora vamos a mirar viene a ser así esta aquí tenéis el crafteo y con eso conseguimos el grinder ¿cómo funciona el grinder? fácil funciona tal que así le tenemos que poner una placa de presión que viene junto con el mod vamos a mirar el crafteo el crafteo es con dos lingotes de estos del material nuevo que ya viene también en el mod y el ¿cómo funciona? pues ¿cómo funciona? es tal que así si le metemos oro aquí tiene tres compartimentos para meterle 64 de uno 64 de otro y 64 de otro ¿vale? y funciona tal que así tenéis por ahí encima y saltar hasta que escuchas ese ruido cuando oyes ese ruido ya te tira abajo el dibujito del polvo del oro ¿vale? y ya tienes el oro en polvo ya está molido es muy fácil la verdad es que es muy simple lo único que se aprieta es el botón derecho entras en el menú así es que necesitas siempre un bloque detrás para poder poner el botón lo mismo pasa con las placas solares en todos los hornos y todo eso que luego más adelante lo miraremos el horno eléctrico el horno eléctrico el crafteo es así y el horno eléctrico se puede usar solo si se puede usar solo le pones una placa de luz arriba de placa solar y se alimenta simplemente con eso y es como tú aquí le metes un material y lo quema y lo pasa al otro lado etcétera etcétera tú puedes meter esto aquí y esto lo quema y te lo dan lingotes ¿vale? lo que pasa que te lo pasa ya aquí directamente eso si lo metes aquí directamente pero si luego le unes este otro que ese otro es este siguiente que tenemos aquí que es la trituradora eléctrica la trituradora eléctrica pues ya lo dice la palabra es una trituradora eléctrica tritura los materiales entonces si le metes los materiales ya te los coge automáticamente los pasa por aquí los machaca los pasa por aquí los prende fuego llegamos aquí y aquí los tienes no sé si me ha sacado más a ver vamos a hacer la prueba vamos a dividir los materiales que tenemos en 32 si lo metemos aquí quema los 32 y tenemos 32 y si lo metemos aquí pilla los 32 los quema y tenemos 64 o sea dobla los materiales ¿cómo se personaliza para unir estos dos? pues muy fácil tienes aquí esta zona en la que te dice que necesitas todos estos componentes ¿vale? todos estos componentes no son obligatorios tú puedes seguir usándolo quitando absolutamente todo como bien dije en el vídeo 1 que si no lo habéis visto ir y mirarlo lo tenéis en el canal es muy fácil esto es el microprocesador que hace que le dé más potencia entonces consume más rápido el material luego la memoria RAM lo mismo aún más rápido luego la fuente de alimentación quema muchísimo más potente veis como ahora está volviendo a subir porque ahora tiene 3 millones pero si le quitas la fuente de alimentación ¿cuánto tiene? tiene 10.000 entonces al meter la fuente de alimentación tenemos 3 millones ¿vale? luego tenemos esto seguimos teniendo 3.200.000 pero eso lo que hace es que queme con mejor calidad y todo el rollo ¿vale? es mejorarlo simplemente luego cuando le pones esto y esto estas dos o sea estas dos son para rapidez esto para cantidad y estas dos estas reston que es esto de aquí que es la funcionalidad yo siempre lo dejo en disable ¿vale? porque en disable funciona o sea no tengo por qué tocarlo y si lo pones en id no funciona y si lo pones en low funciona pero yo prefiero dejarlo en disable y ya está y luego este de aquí es el que te permite hacer entradas y salidas botón derecho mueves así para los lados y botón izquierdo selecciona por donde quieres tener una entrada o una salida por ejemplo aquí sería una salida y por ejemplo aquí sería una entrada y ya lo tendríamos o sea simplemente con eso ya estaría luego esta placa se la tenemos que poner encima ¿vale? para que tenga electricidad no sé si se me ha quedado o no se me ha quedado pero bueno tenemos que poner encima porque ahora mismo tiene energía pero creo que es por esta ¿vale? o porque ya está acumulada de la otra que tenía pero si no tiene esto cuando sea de día no se recargará y al final se agotará la batería y no tendrá energía entonces no funcionará ¿vale? si veis que esta zona de aquí está un poquito azul es entrada y la naranja es salida y aquí en el medio habrá una naranja y un azul ¿vale? aquí metes todo lo que quieres que vaya entrando aquí y aquí metes todo lo que quieres que vaya saliendo de aquí y vamos a mirar el crafteo de todos este sería este que ya lo hemos visto antes luego sería el de este que bueno es un poquito más complejo pero no pasa nada más que nada porque tienes que hacer el pistón también pero simplemente es eso luego las placas solares tenemos esta que es la básica la que le costará más recargar lo que viene siendo las baterías luego esta que es la avanzada que ya carga un poquito más rápido las baterías y luego tenemos esta que es la cheto que es con diamantes y todo que es la pro de la pro y la creme de la creme vale pues ya hemos visto estos tres primeros y luego ¿qué más que decir? pues un generador de horno y un generador de fluidos simplemente estos dos ya lo dije en el vídeo 1 son baterías son simplemente son baterías es como esto ¿vale? esto da energía pues esto y esto da energía pero esto es diferente esto le da el sol y proporciona energía pues esto para que proporciona energía lo que tienes que hacer es meter aquí carbón madera cualquier cosa que sea prendible o sea lo que viene siendo combustible para un horno de juego normal pues eso lo metes aquí y este ya está cargado hasta arriba lo veis 32.000 es porque antes se ha metido carbón y se ha cargado ya y ya tiene 32.000 de batería lleno o sea todo lo que ponga alrededor de él funcionará y esto es lo mismo esto simplemente es lo mismo pero funciona con lava ¿veis? he metido un poquito de lava la lava se pone aquí arriba y aquí te deja el cuenco vacío coges el cuenco y te deja la lava aquí y llenas todo esto como podéis ver 32.000 ya está cargado entonces todo lo que pongas alrededor del pegado luego coges aquí metes la placa y le dices por qué lado quieres que que te recargue ¿vale? es muy fácil vamos a hacer la prueba esta es la placa para la tarjeta que diga y abrimos aquí metemos la tarjeta ¿veis? y tenemos esto y por ejemplo le dices por aquí que que salga por aquí o que entre la energía por aquí más bien este simplemente te deja meter entonces lo pones aquí arriba en ese caso le pondrías aquí un depósito de estos transparentes que serían estos de aquí estos de aquí ¿veis? este de aquí a ver ¿sería el mismo? sí ¿veis? tendría la entrada arriba le metes lava y como podéis ver tiene energía ¿vale? y se recarga porque está justo al lado entonces todo esto lleno de lava tiene energía y recarga energía ¿vale? y así es como funcionan las baterías no hay más baterías tenemos estas tres baterías estas tres baterías son las que hay en este mod y funcionan bastante bien la verdad son muy simples esta creo que es la más cheto se puede decir así tiene que durar un mogollón y no está nada mal bueno esto simplemente no es una batería ¿vale? esto no es una batería me he equivocado la otra batería es el horno que es este de aquí que es el que le metes carbón se carga esto y como veis te recarga la batería de lo que tengas al lado y esta no tiene batería ¿por qué? porque esta no está unida a nada ¿vale? esta tercera no está unida a nada y esta segunda sí que está unida al horno entonces esta sí que tiene batería y esta no tiene batería así es que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo 2 y nos vemos en el vídeo 3 un saludo nos vemos la próxima